Disfrute el fascinante mundo de HBO y el servicio básico de cable por solo $9.95 al mes, por los primeros 3 meses de servicio. Sí, por solo $9.95, únase al grupo de los que saben ver televisión. Aproveche esta gran oferta, llame hoy mismo a Miami DCI al 3260826 y disfrute por solo $9.95 al mes el fascinante mundo de HBO y el servicio básico de cable. Oferta limitada. Ahora toda la familia puede disfrutar del fabuloso mundo de fantasía del Disney Channel al suscribirse al cable básico de Miami DCI con más de 40 canales por solo $9.95 al mes, por los primeros 3 meses de servicio. Sí, por solo $9.95 al mes, usted abrirá las puertas a la magia y el encanto del Disney Channel, un canal que llegará al corazón de su familia. Además, más de 40 canales de maravilloso entretenimiento. Llame hoy mismo al 3260826 y aproveche esta oferta por tiempo limitado.